Son o han sido Magazines de Antena 3 Victoria, elige uno Espejo público De buena mañana Tal cual lo contamos Vivir, vivir, qué bonito Cafetería Manhattan A medias Menta y chocolate Trato hecho Y tenemos campeón Tenemos campeona Porque si acierta Quedaría 4-2 Y si se equivoca Quedaría 3-2 Porque no podríamos seguir jugando En cualquier caso Quedaba un magazín oculto En este panel Y era 3-D Enhorabuena victoria Muy bien Ambos capitanes Fantástico Muy reñido Pero Campeona victoria ¿Qué vas a elegir? Sumar 10 segundos 10 segundos más Para dispersos Jugamos Bomba clasificatoria Jugamos Y sabremos Que equipo Intenta llevarse El bote 2.080.000 euros 2.080.000 euros 2.080.000 euros